Ripple acaba de ser reconocida por Mastercard para remesas basadas en XRP. Vamos a ver esta noticia, es interesante, llega también justo cuando se conoce el informe de las ventas institucionales de Ripple y tras dictaminarse una multa de 2.000 millones de dólares, multa que le ha propuesto SEC a Ripple, veremos a ver lo que pasa en el caso, mientras tanto Mastercard vuelve a reconocer a XRP a Ripple para los pagos transfronterizos. Vamos a analizar esta noticia, como siempre es importantísima, Mastercard líder en remesas internacionales, remesas de pagos y aquí lo tenemos, dice el reconocido profesor de pagos Mastercard ha reconocido al gigante de pagos basado en criptomonedas Ripple entre las entidades líderes que dan forma a soluciones de pago en América Latina. Abriendo el tuit en el cual aparece esta información, tenemos lo siguiente, dice Ripple, Ripple citó varias veces en el nuevo, se citó varias veces dentro del nuevo informe de Mastercard, el futuro de las remesas en América Latina, la digitalización, múltiples rieles, los rieles sobre los que vamos a estar realizando pagos transfronterizos y el papel estratégico de las asociaciones. Las asociaciones son muy importantes porque son las que te van a abrir las puertas hacia un mayor flujo de capital a través de la cadena de bloques. Como ejemplo de blockchain, remesas y CBDC, XRP no mencionado directamente dentro del informe, ¿vale? Pero como sabemos Ripple es el administrador principal del token de XRP. Lo más lógico es que se tenga que realizar los pagos transfronterizos mediante el token de XRP, pero sí que es cierto que dentro del propio documento no aparece de forma directa la mención al token de XRP. Aquí tenemos justamente el informe de Mastercard, ¿vale? Por si alguno le quiere echar un vistazo, lo tendrá en la página oficial de Mastercard, ¿de acuerdo? Para toda la información acerca de las remesas internacionales. Volviendo a la noticia, tenemos lo siguiente, dice, el reconocimiento, este reconocimiento al esfuerzo de Ripple se produjo en la publicación reciente de Mastercard. El informe exploró el futuro de las remesas en América Latina desde los ángulos de la digitalización, los diversos canales de pago y la importancia de las asociaciones estratégicas. Luego nos habla sobre el panorama de las radiaciones. En el informe Mastercard enfatizó que las remesas, comúnmente llamadas pagos transfronterizos, tiene un impacto más profundo en el bienestar financiero de las personas que otras áreas de servicios financieros. Citó en los objetivos de desarrollo sostenible el ODS de las Naciones Unidas, Naciones Unidas que también trabaja con Ripple, que reconocen las remesas como un salvavidas crucial para las familias y las comunidades. Mastercard destacó su importancia particularmente en los países de ingresos bajos y medios, es decir, países en vías de desarrollo. Y aquí nos destaca, el informe destacó que aproximadamente 800 millones de personas en todo el mundo, o aproximadamente una de cada diez, residen en hogares que reciben remesas internacionales. Quiere decir que los pagos transfronterizos se utilizan. ¿Vale? Quiere decir que hay pagos internacionales. No pensemos que los pagos solo se realizan, por ejemplo, dentro de España, ¿no? Se realizan a todo tipo de diferentes países, a múltiples países se realizan esos pagos transfronterizos. Y sí que es verdad que se realizan más a países en vías de desarrollo, ¿vale? Porque normalmente, pues bueno, familiares de esas familias en esos países en vías de desarrollo, las familias que viven en un país más desarrollado, que tiene un poder adquisitivo más alto, pues envían dinero, o no tiene por qué ser un poder adquisitivo más alto, quiere decir que los países en vías de desarrollo necesitan más capital, entonces se envía normalmente dinero de un país desarrollado hacia un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, ¿no? Y aquí lo veis, dice, los investigadores señalaron que estos fondos son fundamentales para permitir a los destinatarios invertir en activos financieros y tangibles como ahorros o pequeñas empresas. O sea, quiere decir que se mueve bastante capital a través de los pagos transfronterizos en América Latina, ¿vale? Y aquí además se destaca a México, vecino de Estados Unidos, como la mayor ruta de remesas a nivel global. Y recordad que en México tenemos a Bitso, que es uno de los intercambios que funciona en dicho país y que es colaborador de Ripple, o sea, colaborador dentro del ODL para los pagos transfronterizos y el ODL utiliza XRP para liquidar pagos transfronterizos. Aquí dice que México fue testigo de un volumen asombroso de 56.000 millones de dólares en el año 2022, o sea, que es una cifra récord y que seguramente va a seguir subiendo. Solución reconocida o solución Ripple reconocida. Mastercard reconoció las contribuciones de Ripple, Stellar y Circle. Ripple, Stellar y Circle. Aquí tenemos los tres jugadores más grandes. Ripple para los clientes bancarios, Stellar para los clientes no bancarios y Circle, el emisor de DólarCoin, el cual pues está detrás también BlackRock. Para mejorar la velocidad y la transparencia en las transferencias internacionales de dinero. Así que esto es interesante. Y las proyecciones del mercado de emisiones, aquí lo estáis viendo conmigo, dice Según los datos del Banco Mundial, los pagos transfronterizos entrantes formales superaron los 831.000 millones de dólares a nivel mundial en el año 2022. Así que es un crecimiento sustancial dentro de las remesas internacionales y que Ripple haya sido elogiado por Mastercard, que haya sido destacado dentro de Mastercard, creo que es importantísimo también subrayar la importancia de XRP como corredor. Aquí tenemos, aquí lo tenemos, dice el corredor de Estados Unidos-México. Es el canal de remesas más grande del mundo con un volumen de 65.000 millones de dólares en el año 2023. Así que todo está sobre la mesa, chicos. No está mencionado XRP de forma directa, pero como hemos comentado, Ripple es administrador del token de XRP. Falta que salga Ripple algún momento, algún día que salga y que nos dé algún comunicado oficial, ¿no? Sobre cómo se está utilizando XRP y qué instituciones lo están utilizando. Lo que pasa es que esa información, me temo que nunca va a llegar porque no lo querrán decir para no brindar o no darnos información, información de más, por así decirlo, ¿no? Entonces yo pienso que Ripple no nos va a decir nada hasta que la ISO 20022 por lo menos esté implementada y que los pagos transfronterizos ya se estén realizando a través de la blockchain. Una vez que sea así, ahí ya seguramente pues no creo, no pienso que tengan problemas en revelar las asociaciones y cómo está funcionando todo, pero por ahora me parece que lo van a seguir manteniendo en secreto las instituciones que están trabajando con Ripple de forma proactiva. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo, si os ha gustado, dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo.